Hermanos Puertas, cuando duermo, a veces puedo ver mi cuerpo en la cama. ¿Tiene eso alguna explicación? Sí, el Señor te está alertando de que te va a usar como vidente. El vidente es una persona que ve cosas que otros no ven. Debes ayunar cinco días para que el Señor te confirme ese ministerio.